Ya ayer más o menos le comenté qué es lo que está pasando. Agnabel Vera labora como médico familiar en Puerto Viejo y dice sentirse desmotivada porque el trabajo que realizó durante la pandemia del coronavirus ha sido en vano, pues conoce de manera extraoficial que los médicos familiares devengantes no serían tomados en cuenta a la hora de que el Ministerio de Salud les otorgue nombramientos. Bueno, como todos mis compañeros, algo que preocupa y un poco de desmotivación porque pese a que todos comenzamos a trabajar cuando inició el tema de la pandemia, lo hicimos por vocación y sin embargo en el transcurso que fue pasando el tiempo, pues se ofertó esto de la ley humanitaria y creo que todos sentimos en parte que lo que estábamos haciendo, exponiendo nuestras vidas, de cierta manera iba a ser retribuido, pero ahora nos encontramos con la sorpresa que los médicos familiares devengantes no vamos a ser tomados en cuenta. Vera aseguró que ellos cumplen los requisitos que exige la ley humanitaria para que se les otorgue el nombramiento. Cumplimos los requerimientos, no sabemos por qué no se nos quiere tomar en cuenta, o sea, de manera oficial no está escrito la explicación de por qué nos están excluyendo de esto. Marcos Acuña, especialista en medicina familiar, mencionó que al no recibir nombramientos, el grupo de galenos podría quedarse sin empleo en cualquier momento. Al no recibir los documentos nosotros, no tenemos opción a tener la estabilidad laboral, podemos ser en cualquier momento despedidos y lo que nosotros necesitamos es la estabilidad, seguridad en el trabajo. Al consultarle cuántos médicos familiares se verían afectados, esto fue lo que dijo. Fuimos una promoción de 38 médicos familiares que estamos aquí en Manaví, más unos cuantos que estudiaron en otras universidades y que retornaron a su lugar de origen. Yo más o menos calculo que sí hemos de ser unos 50 médicos familiares. Este medio buscó la versión de la Coordinadora Zonal de Salud para conocer si el grupo de médicos familiares sería incluido en entrega de nombramientos. Sin embargo, no hubo respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!